¡Gracias por ver el video! Y somos ambiciosos y para eso queremos plantar un millón y medio de activos y propósitos con los que hemos encarado nuestra gestión. Cuidado del medio ambiente, es lo que nos anima y estimula a iniciar este año 2017. Hemos decidido reconectar de vuelta el jardín.